Hemos realizado 36 enmiendas a las ordenanzas fiscales de 2024 del Ayuntamiento de Sevilla. El proyecto de ordenanzas fiscales del PP confirma que estamos ante un Gobierno que va contra la mayoría social y que está entregado a los intereses de las élites económicas. Las propuestas a futuro y el empeño por mantener impuestos y tasas sin tener en cuenta criterios de renta confirma que Sanz no gobierna pensando en el pueblo de Sevilla. Plantear una bajada o una subida de impuestos de forma generalizada sin aplicar criterios de renta es una medida discriminatoria que siempre afecta a las capas populares. Estamos ante un Gobierno municipal totalmente desnortado, desconocedor absoluto de la situación de la mayoría de la ciudadanía y entregado por completo a la derecha económica. Y si no lo evitamos, se va a subir el agua, la basura, las tasas del cementerio, las bodas en el ayuntamiento, se van a eliminar bonificaciones que existían para las personas que más los necesitaban. En definitiva, se va a convertir en lujo lo que deberían ser derechos. Además, a Sanz se le olvida constantemente que está en minoría, no habla con la oposición, no se sientan con nosotros ya no para negociar, que es lo que correspondería, es que ni siquiera lo hacen para decirnos lo que van a hacer. Es decir, no es que no haya participación, es que ni siquiera hay información. Y deberían de haber aprendido ya, porque ya han sido muchas las veces que al Gobierno se le han tumbado puntos en las comisiones o en los plenos. En cualquier caso, realizamos 36 propuestas constructivas al proyecto de ordenanzas fiscales, pensando en la mayoría social y no en la minoría como hace Sanz. 36 enmiendas que vienen a establecer criterios de progresividad fiscal, garantizar derechos a la clase trabajadora, aumentar la recaudación, grabando a quien más tiene, reducir las desigualdades desde el fortalecimiento de lo público. Es muy triste que a pesar del deterioro creciente que sufren los servicios municipales, se siga apostando por recortar recursos públicos que son fundamentales para dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora y de los barrios.